Ante estas vacaciones navideñas, los españoles hemos cogido de media entre 3 y 4 kilos. Ante estas cifras, los endocrinos recomiendan varios tipos de dietas en función de la persona y de su día a día. El objetivo es bajar de peso poco a poco y evitar así el efecto rebote. Volver a los hábitos saludables que teníamos antes de las fiestas para perder peso sin esperar un resultado inmediato. No vamos a solucionar todo, una serie de kilos, con dos días de un ayuno absoluto. El perderlos nos va a costar 3-4 meses. La dieta que impulsa este endocrino es la FAFO, flexible y amigable que estudia varios factores. Acubándonos por el paciente de todos sus aspectos, el aspecto económico, sociofamiliar, el aspecto ancestral, porque no podemos cambiar las costumbres de todos los pacientes y no podemos imponerles una dieta determinada para todo el mundo. Con esta dieta Luis Miguel ha perdido 50 kilos en un año haciendo ejercicio y sin demonizar los carbohidratos. Puedes comer pasta, pero luego después en el segundo plato no comas filete con patatas fritas, porque estás mezclando hidrato. Maricruz ha probado todo tipo de dietas, ha perdido 10 kilos en un año y come helados. Si te apetece, pero tómatelo después de una pieza de fruta. Entonces ahí va a apetecerte muchísimo menos y es verdad, así ha sido. No hay una dieta estándar para todo el mundo. La pauta, 5 comidas al día, equilibrio en los platos y ejercicio.